Bueno, hoy vamos a hablar de las principales diferencias entre el grupo y el componente Para esto vamos a hacer unos ejemplos, acá vamos a quedar unos bloques Unos cuadrados, mejor dicho Lo levantamos, creamos otro En un principio la función de estos, ambos dos es la misma ya que consiste en agrupar O juntar piezas o lo que sea Bueno, ahora vamos a ver como crear un componente y lo que es Seleccionamos esta pieza, clic derecho, crear componente, crear Bueno, ahora esto lo seleccionamos y copiamos varios Aquí tenemos uno Otro Bueno, ahora entramos al componente, a uno de estos Y vemos que si lo modificamos Se modifican todas las piezas Y esa sería la función principal del componente Crear piezas iguales Ahí como podemos ver Si modificamos una, se modifican todas Ahí vemos, se movemos, se mueven todas Bueno, y ahora si queremos convertir una de estas piezas en únicas Damos clic derecho Convertir en única Ahí vemos Entramos, entramos al componente Y vemos que si modificamos esta pieza Solo se modifica esta y las demás no Ya que la hemos convertido en única Es una única pieza diferente a las demás Está separada de lo que sería el componente Bueno, ahí vemos Bueno, ahora vamos a ver lo que es un grupo Ahora Seleccionamos esta pieza Clic derecho Crear grupo Y ahí tendríamos nuestro grupo Y ahí vemos Que si movemos esto Se mueve toda la pieza entera Bueno, ahora vamos a copiar esta figura Copiamos varios Y acá vemos que si entramos a un grupo de los que creamos Y lo modificamos Solo se modifica esta pieza A diferencia de lo que pasaba en el componente Que si modificabas una pieza Se modificaban todas En este caso no Y vemos Como modificamos Para ver Vemos la otra pieza Perfecto Ahí está Bueno, esa sería la diferencia principal Entre el grupo y el componente Gracias